Hello, buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un Strandeep Deep, un nuevo capítulo de Strandeep Deep, pero que pasa, hoy lo van a ver solo, osea sin mi rostro, de este lado o de este lado, porque, porque como saben mi maquina no es la gran cosa, entonces tengo, me cuesta mucho grabar, osea con mi cara, con otros programas, porque el juego en si, aunque este en demo, es pesado, osea tiene sus cosas pesadas, pero va a ser el único video sin mi cara, excepto que les guste, osea si les gusta que haga videos sin mi cara, los empiezo a hacer sin mi cara, como ustedes quieran, no se, pero este va a ser el único video que voy a hacer sin mi cara, porque lo quiero hacer así fácil, no quiero tardar mucho, pero bueno, vamos a comenzar, ¿Qué nos quedamos en el anterior capítulo? Estábamos haciendo misiones, bueno, era, nuestra misión era de ir de a poco de isla en isla, y dale cargate, 79%, y bueno, nuestra misión es ir al norte, porque en el norte, en este juego, están las personas, en realidad siempre en el norte están la, está la gente, así que bueno, ahí comenzamos, vamos a empezar de donde, de donde quedamos la última vez seguro, ¿no? Espero que sí, sí, de donde quedamos la última vez, acá quedamos, cierto que estamos, Francisco y Enzo lo habíamos visto por allá, y acá estaba el cartelito de precaución, ¿por qué me emocioné cuando vi este cartel? O sea, ¿por qué me alegre? Porque este cartel significa que hay humanos cerca, o sea que tiene, tiene que haber humanos cerca, y el norte, el norte queda para, para aquella, o sea que el capítulo de hoy, vamos a ir a aquella isla, pero vamos a ver, vamos a ver, a ver, este de construcción lo voy a tirar, porque ya fue, ¿no? Tengo, tengo, tengo un coso, ahí está, ahí lo tiré, porque tengo, tengo un martillo mejor, pero, vamos a ver cuánto tenemos de comida, no sé por qué tengo sarpullidos, ahora que me fijo, tengo sarpullidos en el brazo, pero bueno, son las, dos de la tarde, y tengo, no, tengo muy bajo todo, vamos a, vamos a tomar, ahí tomamos, vamos a arrojar esto, y vamos a, romperlo, con esto, vamos a, Tac, 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 ok, vamos a comerlo, y vamos a, vamos a agarrar, después vamos a agarrar más cocos, ok, quieren, si quieren comentarme, coméntenme, eh, donde puedo encontrar los humanos, porque por ahí ustedes conozcan más que yo de este juego, y sepan decirme las habilidades, cosas, miren, ahí está, espero que sea Sharky, ¿no? y no Francisco, y eso, sí, perfecto, es Sharky, nos vino a alegrar el día, hola Sharky, hola, hola, tanto tiempo, hola Luciano, sí, todo bien, quiero comerte, bueno, después me va a comer, algún día me va a comer, así que, vamos a, ahí, tenemos un coco, esperamos, vamos a tomar agua, vamos a tomar agua, y, y, y una más, y una más, a ver cuánto tenemos, con el agua tenemos bien, ahora vamos a agarrar dos cocos, en realidad vamos a agarrar tres cocos, pero acá hay dos, ahí está, vamos a agarrar, eh, vamos a esperar que termine, no, vamos a agarrar este, y, bueno, nuestra misión, obviamente, es que nos salven a las personas, ¿no? porque en este juego, nadie, o sea, de todos los youtubers, que yo he visto, ninguno ha podido llegar al final, y eso que he visto videos, y no, ninguno ha podido llegar al final, pero, bueno, nosotros vamos a, a intentar hacer eso, pero vamos a intentarlo, capaz que, capaz que sí, capaz que lo logremos, capaz que no, pero, pero bueno, vale la pena intentarlo, ¿no? eso es lo que, que pensé yo, a ver, le agarramos un poco, vamos a, comerlo, me van a comerlo, a ver, vamos a ver cuánto tenemos, ahí me salteé, sí, está, está bien, yo creo que con dos cocos más, yo creo que si me como este, sí, ya, ya con este vamos a andar, ahí tenemos para tomar agua, pero, agua tenemos, ok, tenemos, tenemos, sí, tenemos lo suficiente, eh, así que vamos a, a empezar, vamos a comer otros cocos, los vamos a agarrar, vamos a agarrar esos dos cocos que están acá, los vamos a agarrar, uno lo vamos a llegar, los vamos a, hay tres cocos, no los había visto, son tres, uno, dos, y tres, ok, vamos a bajar, creo que voy a poner el cuatro, ahí está, y esto sigue en su camino, sigue tu camino, sigue tu camino, sigue tu camino, sigue tu camino, y se va nomás, bueno, se fue nomás, ok, vamos a, a partir este coco, y este lo vamos a usar para tomar el agua, y el otro, que está por acá, este lo vamos a comer ahora, tac, 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 ok, uno lo vamos a usar para leche coco, y el otro lo vamos a usar para comer, bueno, sabían que la leche coco es laxante natural, no, no son detalles que querían saber tampoco, o que quiera todo el mundo saber, ok, vamos a emprender nuestro viaje de nuevo, ya, en el anterior capítulo revisamos ese barco, que, pobrecito, ahí, muy lodo, es el titanic, no, no creo que sea el titanic, pero bueno, ok, y este lo llevamos así, y vamos a poner cuatro, y yo creo que estaríamos listos para navegar, ¿no?, tenemos todo listo, vamos a ver eso, y, bueno, vamos a poner cinco, seis, siete, ¿no?, el siete tenemos, ya tomamos, así que lo podemos ir rompiendo, se está haciendo de noche, bueno, igual vamos a navegar de noche, para ver qué se siente la experiencia, he visto que también salen ballenas en este Stranded Tip, o sea, la versión que yo tengo, porque como ven, el mío se me actualizó, salen ballenas y delfines, ojo que salen delfines también, pero bueno, vamos a correr, este lo vamos a mover para acá, espero que Sharky ya no esté, porque nos va a venir a joder la vida, así que Sharky, por favor, te fuiste, espero que se haya ido Sharky, porque en serio me, nos arruina todo, porque el tiburón, o sea, el tiburón es como que no tiene otra cosa para comer en todo el océano, es como que tenemos, nos tiene a nosotros nomás para comer, ¿no?, bueno, vamos a, no importa si se hace de noche, nosotros vamos a revar igual, porque somos machos, teta, subaco, nariz, todo peludo, así que vamos a emprendernos el viaje, naranana, espero que sea allá, ¿no?, a donde tengamos que ir, sí, bueno, el norte queda, eh, queda por allá, pero nosotros vamos a ir a aquella isla, así que vamos a remar, y si vemos algún barco de pasada, capaz que nos tiremos, pero como está de noche, y yo soy un cobarde, y un cabón, y un verdadero cabón, no, no nos vamos a, a meter dentro del agua en la noche, obviamente, ¿no? Ustedes, si les está gustando el video, y vamos, si les está gustando el video, si quieren comentarme algo, comentenmelo, o sea, yo sé que estoy nuevo en esto de YouTube, puedo ser reaburrido, puede ser reaburrido mi gameplay, pero, pero pueden comentarme, o sea, yo igual, yo los voy a leer, bueno, o sea, no tengo otra cosa que hacer, ¿no?, pero los voy a leer, los voy a leer, les voy a responder, voy a hacer de, de todo, voy a ser míos, ah, mentira, bueno, espero llegar, ¿no?, alguna vez, ok, se nota que nos estamos acercando, pero miren quien llegó a visitarnos, Sharky, el, el tiburón más amable, amigable de todo, así que ya casi llegamos, espero que no nos vengan a romper los huevos, porque encima que ya casi, ya aquí yo creo que, espero que no nos venga a molestar, o sea, ya llegamos, déjennos en paz, ahí tenés peces, Sharky, para comer, vamos a explorar, a ver qué biches hay, vamos a dejar esto por acá, bueno, ha sido todo tranquilo, muy bien, es como, a mí me gusta, sí, no sé qué le gustará a ustedes, que quieren que me coma el tiburón, o sea, allá hay un barco, pero no me atrevo ir, está Sharky por acá, así que, a ver, vamos a ver qué es lo que hay por acá, ok, por como verán, ya se está haciendo de día, y la verdad que, miren, miren lo que es eso, miren, el ver el amanecer en este juego es como algo muy, es como algo muy hermoso, miren cómo baja la luna, baja el palo, miren, o sea, miren esto, miren esta imagen, díganme si esta imagen no es hermosa, o sea, es re bonita la imagen, miren ahí el amanecer, es que es casi real, o sea, yo tengo los gráficos al mínimo, y miren cómo se ve, miren cómo se ve, se ve casi real, el sol se ve, la verdad que este juego está, como dicen, como siempre dicen los buenos españoles, me mola mucho, la verdad que me mola en serio, o sea, te mola en serio el juego, está muy bueno el juego, bueno, ahora lo que vamos a hacer, nuestra misión, es vamos a revisar a los barcos que están alrededor de acá, pero está Sharky, y ojo que hay tres tipos de tiburones, tenemos al tiburón gris, que es uno, o sea, es una especie de tiburón, tenemos al tiburón tigre, que es Sharky y Fancy Pienso, y tenemos al tiburón blanco, que no nos hemos cruzado, pero ha investigado, y ese tiburón es como tres veces más grande que el tiburón tigre, o sea, no por nada es el gran rey del océano, ¿no? No le dicen, no le pusieron ese nombre por gusto. ¿Dónde está el barco? Estoy buscando al barco, ojo, no se desesperen, que ya lo voy a encontrar, ahí lo voy a encontrar, ok, en serio, me arriesgo, no sé, no encuentro el barco, no sé, creo que está por acá el barco, bueno, vamos a arriesgarnos, vamos a tirarnos por acá, y vamos a tirarnos por ahí, así que vamos, primero que nada, vamos a comer algo, ¿no? yo creo que merezco comer, como que sea, una papa, a ver, a ver, a ver, vamos a esto, y bueno, vamos a arriesgarnos, chicos, la verdad, por allá vi un tiburón, no sé si se lo acuerdan, pero vamos a lanzarnos al mar, y vamos a lanzarnos por acá, porque me parece que por acá está, y si no se nos acerca, y si se nos acerca ese tiburón, bueno, tenemos un, ahí, ahí hay un barco, ahí hay un barco, ya me parecía que, oh, es un avión, yo ahí veo un avión, esto no es un barco, esto es un avión, ok, ¿qué encontramos acá? Encontramos un hacha, eso nos viene de maravilla, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar aire, ahí está, tomamos aire, vamos a volver, asume, este, este es el avión, este no es el avión donde iba yo, es el avión donde iba yo, miren lo que he encontrado, bitches, si es el, a ver, es la consola, es el avión, no, es el avión donde iba yo, no hay otra, vamos a ver si podemos encontrar, encontré el avión a donde iba yo, bitches, pero qué raro, o sea, tan rápido se han podrido, si es el mismo avión, no es ese, oh, he encontrado mi avión, hostias, ese coso es malo, a ver, ok, acá está mi avión, o sea, yo caí para nada que ver, en el lado donde caí yo, qué bonito que se ve esto, la verdad, bien como les dije, me encanta el océano, y bueno, chicos, me parece que este video lo vamos a dejar hasta acá, espero que no venga, que no nos venga a molestar ningún tipo de los sí, porque yo lo estoy pasando re bien acá, o sea, estoy muy contento, la verdad, porque el avión se estrelló acá, eso quiere decir que estamos yendo para la dirección correcta, hay que dirigirse al norte, y podría ir más profundo, ¿no? pero vamos a respirar una vez más y vamos a ir más profundo, y vamos a una vez más abajo, vamos a ver si encontramos, no, acá es como que está, es como que está muy oscuro, ¿no? si, es como que no hay feo, es como, oh, ahí tenemos a Sharky, bueno, volvamos, que me parece que es hora de volver, Sharky, bueno, vamos a ir lo más rápido que podamos, así Sharky nos agarra y nos mata, Sharky, por favor, no nos mates, no nos mates, que acá nadie te hizo nada, pequeño, pequeño demonio, ok, hemos llevado justito a la playa, porque el Sharky, ya nomás nos iba a matar, bueno, ok, estoy muy contento, la verdad, chicos, que esto está yendo bastante progresivo, hemos encontrado un cartel, que eso significa que nos estamos acercando a la civilización, a las personas, hemos encontrado el avión donde caímos, o sea, yo no he visto ningún gameplay donde hayan encontrado al avión donde, donde cayó, donde cayeron, donde caí, este es un barco, este también lo, a ver si hay algo por acá, no, no hay nada por acá, pero bueno, bueno chicos, espero que les haya gustado este video, por favor, si les gustó denle like, ya saben que están invitados a suscribirse si quieren, y bueno, en el próximo capítulo vamos a ir al norte, el norte está, y tenemos que ver que está para allá, pero que vamos a hacer, vamos a ir a aquella isla que pueden ver ahí, a esa isla, a esa isla vamos a ir, ok, vamos a, bueno, espero que les haya gustado, ah, no olviden comentar que si quieren que siga jugando este juego con mi cara o sin mi cara, o sea, a mí me gusta más que me vean, no, pero, pero bueno, a mí me cuesta mucho, pero, pero no importa, vamos, se hace lo que puede, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, ok chicos, un saludo muy grande a todos ustedes, gracias por ver mi video hasta acá, hasta el final, gracias por aguantarme, nos vemos en el próximo capítulo, chau. 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 Chau.